En vivo está cerrada la carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz desde la terminal de esa ciudad. Priscila Basualdo con el informe en vivo. Adelante. Así es, Gabriela. Bueno, comunicarles que a partir de hoy se ha procedido al cierre de la carretera que va hacia el oriente de nuestro país desde el departamento de Cochabamba. Eso por los arreglos que se están llevando a cabo a la altura del sillar. Por lo tanto, se ha determinado cerrar esas vías que van hacia Santa Cruz de la sierra. Sin embargo, existen algunos buses que estarían partiendo por la carretera antigua, pero el tiempo aproximado para llegar al departamento de Santa Cruz son 15 horas. Es por eso que algunas empresas no quieren arriesgar para poder transitar hacia el departamento de Santa Cruz y han decidido suspender las salidas totalmente. Hay gran cantidad de gente en la terminal de buses que evidentemente está esperando poder llegar a sus destinos. Y en todo caso, si se podría habilitar algunas salidas que van hacia el oriente de nuestro país. Sin embargo, por determinación oficial tanto de la ABC como también la terminal de buses y los mismos comunarios que han exigido los arreglos en el sillar, pues las salidas hacia Santa Cruz de la Sierra estarían suspendidas hasta el 17 de marzo. Bien, Priscila, información importante que compartimos con toda la población a esta hora de la mañana. Hasta un próximo contacto. Continuamos ahora con más en la revista.